Una falta de experiencia en este caso de la Secretaría de la Defensa para tener una aerolínea y la prisa con la que se precipitaron para generar estos 10 aviones que al final no pudieron arrendarse en el mercado porque no es tan fácil y lo hemos dicho muchas veces aquí en tu espacio, no es como una agencia de coches que vayas y encargues uno y esté listo. La Secretaría de la Defensa que tiene Mexicana de Avesión por parte de Estados Unidos, pues más de 800 millones de dólares. ¿De qué se trata esto, Carlos? Buenas tardes. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, Arem. Pues te diría que se trata de la primera ocasión que hay un suceso semejante en materia aeronáutica donde esta compañía que se llama ahora SAT Aeroholdix y en su momento se llamó Petrus, fue una compañía que la Secretaría de la Defensa contrató para que buscara en el mercado aeronáutico la renta de los 10 aviones Boeing 737-800 que fueron anunciados para el inicio de operaciones de Mexicana de Aviación. Lo cierto es que durante los últimos seis meses del año pasado, pues esta contratación se complicó bastante, bastante, sobre todo porque no se estaban dando las garantías suficientes para que los dueños de esas aeronaves, bueno, en primera instancia se encontraran en el mercado y en segunda, en caso de que hubiera algún incumplimiento de pago o que los aviones quedaran en propiedad, en este caso de Mexicana de Aviación, pues los dueños de esos equipos tuvieran garantías suficientes para poderlos recuperar. Ahora nos enteramos, pues justamente a través de esta demanda, pues la cantidad de complicaciones y opacidad con la que toda esta operación fue realizada y donde hay, desde mi punto de vista, pues culpabilidad en ambos casos, porque pareciera con lo que ahora mencionas que el gobierno de México se aprovechó de esta compañía, pero te diría también que esta compañía pues estuvo creada al vapor, es una compañía que no tiene mayor experiencia en el tema de arrendamiento de aviones con otras aerolíneas mexicanas, o en algún otro lugar del mundo, y la combinación de estos dos factores pues ha provocado ahora que México pues tenga que enfrentar pues esta demanda que pues no se va a resolver, yo creo que en el corto plazo va a ser una demanda que se va a extender pues en los siguientes años a quien le toque en el próximo gobierno. ¿Qué posibilidades tiene México de perderla? O sea, ¿qué tan difícil se ve el caso frente a lo que ha hecho el gobierno con Mexicana de Aviación? Pues la verdad es que es un caso complejo porque digamos la demanda se está arraigando en los Estados Unidos y pudiera en este caso pues solicitar la corte norteamericana pues la presentación de pruebas y el careo pues de algunos funcionarios que en el caso de México a través de la Secretaría de la Defensa pues tuvieron que haber firmado pues esta serie de documentos, por supuesto con el visto bueno de la Secretaría de Hacienda. Entonces te diría, Carlos, que pues es un asunto que, insisto, no se tiene un antecedente pero se ve complejo por la manera en la que se realizó pues toda esta operación. ¿Por qué hicieron esto? Pues es una gran pregunta, pero te diría yo que desde mi punto de vista por una falta de experiencia en este caso de la Secretaría de la Defensa para pues tener una aerolínea y la prisa con la que se pues precipitaron para generar estos 10 aviones que al final pues no pudieron arrendarse en el mercado porque no es tan fácil y lo hemos dicho muchas veces aquí en tu espacio pues no es como una agencia de coches que vayas y encargues uno y esté listo. La industria aérea pues se maneja de manera diferente ya sea que contrates a unos aviones que estén arrendados en algún otro lugar del mundo con alguna otra aerolínea o en su caso hagas un pedido de nuevos aviones con el fabricante. Entonces ambos procesos pues la verdad es que no son cortos y eso pues jugaba en contra con esta velocidad y con esta prisa que querían arrancar la nueva aerolínea mexicana de aviación. ¿Está en riesgo de dejar de volar? Te diría que no, mientras sigan volando los aviones de la Fuerza Aérea y mientras se tenga el arrendamiento de los otros dos equipos pues no hay mayor tema porque son propiedad en este caso sí del gobierno los otros dos son arrendados pero no tienen la complejidad de estos 10 aviones Boeing pero si quisiera más adelante mexicana de aviación llegar al nivel que originalmente se dijo o incluso superarlo pues definitivamente que esto no podría volver a ocurrir porque definitivamente que estuvo muy mal realizado, muy mal hecho por eso. Carlos Torres, experto en la sección, gracias por estos minutos para W y muy buenas tardes. Te da un fuerte abrazo Carlos, un gusto escucharte como siempre. Anoche en Latinus le presentamos información, tuvo acceso nuestro reportero a los Estados Financieros de Mexicana de Aviación. En las primeras dos semanas de operaciones, Mexicana de Aviación vendió boletos por el equivalente a un millón seiscientos mil pesos. Un millón seiscientos mil pesos en venta de boletos en dos semanas. ¿Sabe cuánto gastó en esas mismas dos semanas? Doscientos veinticinueve millones de pesos. O sea, tuvieron una pérdida de doscientos veintisiete millones de pesos en dos semanas. Esto va a ser brutal. O sea, la recuperación fue del cero punto siete por ciento. O sea, perdieron el noventa y nueve punto tres por ciento. Sus únicos ingresos fueron por la venta de boletos. No bastan. La propia aerolínea había originalmente estimado que iba a llegar a punto de equilibrio en dos mil veintinueve. Parece que va a ser hasta dos mil treinta y tres. Y ojo, estamos hablando solamente de los gastos de operación. Porque lo que no está claro es cuánto han perdido en la inversión de Charlandar. Pintar los aviones, comprar el equipo, etcétera, etcétera. Imagínense lo que estamos hablando. Y luego, cuando dicen vamos a llegar a punto de equilibrio en dos mil treinta y tres, no me queda claro si en dos mil treinta y tres ya esperan vender los suficientes boletos para pagar sus gastos. O ya en dos mil treinta y tres habrán recuperado toda la lana que han perdido los años que habrán perdido los años anteriores. O sea, es una cantidad. Brutal. De dinero. Son como seis mil millones de pesos al año. Nada más de operación. O sea, sin contar los aviones, la pintura de los aviones. O sea, nada más operarla. ¿No? Que si la turbosina, los lugares en los aeropuertos. Para que se suba una persona, cuatro, catorce. Es un fracaso brutal. 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 Brutal.